Bueno, bien, Osorio, delantero de la séptima división, partido chivo, lo arrancaron ganando tranquilo. Se complica, pero por suerte la victoria queda acá en casa. Sí, la verdad, un sacrificio enorme del equipo, tanto individualista y colectivo. Nada, gracias a Dios se pudo meter un gol al principio, que tuvimos mucha ventaja también ahí, en ese gol. Y bueno, nada, después pudimos sacarlo muy bien adelante. Ese gol lo marcaste vos, fue una corrida linda por izquierda, te abrís hacia el centro, definiste tranquilo. Daba la sensación que era un partido, no sé si para golear, pero sí para terminar mucho más tranquilo de cómo terminó. Sí, era un partido... fue un partido muy difícil, pero podíamos haber tenido una buena, mejor actitud dentro del campo de juego. ¿Cómo está la séptima? Porque digo, arrancaron con dos derrotas y campeonato, el torneo está parejo, todavía si tienen un buen final de campeonato pueden clasificar a semifinales, aunque ganan dos, empatan, pierden, digo, todavía están en ese terreno irregular. Sí, hay muchas regularidades en el equipo y bueno, nada, espero que el técnico pueda encontrar los 11 ideales para este equipo. En lo personal, ¿cómo te estás sintiendo? Sos uno de los goleadores del equipo. Bueno, hoy no jugó Johnny Verón, pero digo, arriba se están entendiendo cada vez mejor. Sí, yo nada, la verdad, me ayuda mucho arriba la parte de jugar juntos y nada, lo entiendo mucho y él me a mí y bueno, nada, formamos una dupla arriba. Físicamente se te ve muy bien, digo, has pegado un estilón importante en el último tiempo, ya tenés contextura casi de jugar de primera, ¿cómo vas manejando ese tiempo? No, bien, tranquilo, gracias a Dios también. Lo pude manejar tanto con el cuidado de la comida, el entrenamiento y muchas otras cosas además. Contale a la gente cómo es la familia, quién es tu tío. Mi tío es Aldo Osorio, llegó a jugar en la primera de fútbol argentino, italiano y español. ¿Muchos consejos de parte del tanque para el tanquecito? Sí, él me enseñó mucho en las diagonales, en ir a cabecear, en saltar, en el salto y nada, en todo eso, en apoyar, en aguantar. La mayoría de las cosas me las dijo él. ¿Y lo escuchás o medio que cansa? No, no, no lo escucho porque yo sé que él es un tipo que sabe mucho de esto porque juega en la misma posición que yo estoy jugando y nada, cada vez que me llama o me habla, yo trato de escucharlo lo máximo. Javier, por último, ¿objetivos para este año en lo grupal y en lo personal? No, poder ir a lo más alto del campeonato y nada, mejorar futbolísticamente tanto como un grupo individual. Gracias Javier y felicitaciones por el gol. Muchas gracias.